Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomic Este video va a ser la locura y nos va a volar la cabeza a todos porque gracias a la información que les comparto en el día de hoy podemos ver como podemos ganar dinero real dinero real y participar en airdrops reales dentro de Telegram y de todo este ecosistema que tiene una información importantísima que va a explotar entonces los invito a que utilicen los enlaces del canal primero, no solo porque están apoyando al canal sino porque hay demasiados estafadores usando enlaces falsos para guiarlos a ustedes hacia otros sitios entonces mucho cuidado con los enlaces que usan les voy a dar la información correcta para que ustedes sepan acceder a este enlace sin caer en enlaces de estafadores tenganlo presente, donde está el dinero están los ladrones y los estafadores y los hackers entonces ToneCoin está creciendo a una velocidad exorbitante y diametralmente exponencial lo cual lo hace muy bueno, muy atractivo pero también muy peligroso entonces por eso les voy a dar estos tips tan importantes para que usted navegue seguro por estas aguas turbulentas y esté lo mejor protegido posible entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulike activar la campana de notificaciones para que ustedes estén al día con todas las actualizaciones las novedades, las noticias y sobre todo esta información de valor que les va a ayudar a ganar dinero real y a participar en airdrops que se están empezando a migrar a Telegram como la mejor plataforma para lanzar airdrops se los digo desde ahora préstenle mucha atención a esto si usted lo piensa Telegram tiene una comunidad de más de mil millones de usuarios ya alcanzaron los mil millones de usuarios hace un mes tenía 900 millones entonces esto está creciendo de una forma exponencial si usted lo piensa en una sola app se tiene todo se tiene la participación de los airdrops se tiene la comunidad se tienen las recompensas se tiene la wallet se tienen los tokens con los cuales nos pagan estas recompensas o sea en una sola app podemos hacer todo y eso es lo que le está llamando poderosamente la atención a muchos proyectos que han visto como Telegram es la mejor plataforma cripto para comunicaciones para lanzar airdrops para posicionar sus proyectos porque hay una comunidad inmensa que se está empezando a mover se está empezando a despertar ahora imagínense no creo que sea más del 1% que estén utilizando la wallet de Tomcoin cuando esto explote si ese el solo 10% de esos mil millones empiezan a utilizar la wallet de Telegram esto realmente va a ser impresionante entonces sin más dilación entremos en materia para explicarles esto voy a abrir de una vez mi Telegram quiero mostrarles que tengo en pantalla el Telegram que ejecuto en mi PC y el Telegram que estoy ejecutando desde mi celular lo ven aquí a la mano derecha hay muchas de estas opciones que vienen única y exclusivamente para celular entonces lo invito a que utilicen los enlaces que le voy a dejar dentro del celular o sea para que sean usados dentro del celular también les explico que por orden para que usted no se pierda con tanta información yo lo invito a que utilice dentro de su Telegram esta opción que se llama editor o el editor y cree un directorio solo para el tema que vamos a tratar hoy puede ser como ganar dinero con Telegram yo aquí le puse juegos y dentro de juegos estoy almacenando toda la información para que me sea más fácil ya lo vamos a ver en detalle no quiero abrumarlos desde el comienzo entonces lo primero también les dejo este documento en el cual se los voy a dejar en la descripción del video para que a usted le quede muy fácil solo toma la URL recuerden que estas son las URL seguras por eso lo invito a que utilice solo las URL seguras porque si no usted puede estar siendo redireccionado a sitios de dudosa procedencia a bots a robots que lo pueden estar sacando de ahí si ustedes se dieron cuenta apenas pegué la URL dentro de mi navegador me abrió mi Telegram y me envió al sitio entonces lo más seguro es empezar si usted no lo quiere hacer a través de su navegador simple coge la lupa y escribe el nombre que yo le estoy dando como este copia el nombre lo pega acá dentro del buscador y ya está accediendo directo a la información del sitio oficial entonces estos juegos y estos airdrops de los que vamos a hablar hoy nos van a permitir ganar tokens recompensas y dinero real que puede cambiarse más adelante estos puntos o estos tokens que vamos a recibir es exactamente el mismo proceso de lo que ocurrió con NOT si usted escribe aquí arroba NOT va a encontrar cómo funcionó NOT COIN NOT COIN empezó exactamente igual como se lo estoy explicando en el día de hoy y por eso me interesa primero mostrarles el caso de uso de NOT COIN ya en este momento obvio ya no hay nada reclamable pero es de la misma manera cuando uno abre el arroba NOT COIN me va a permitir abrir este ejecutable y este ejecutable me permitía oprimir un botón en pantalla con el cual estaba ganando tokens y esos tokens después me permitieron cambiarlos por NOT COIN y ese NOT COIN ya hoy cuesta para los que llegan por primera vez al canal y no tienen ni idea de qué estamos hablando usted entra en COIN MARKET CAP y coloca el nombre NOT COIN y puede ver que es un token nativo de un juego que nació en la red de Telegram y que ahora ha crecido importantísimo el crecimiento que ha tenido NOT COIN mirenlo y cuando vemos las cifras y los números de este token nativo de este juego que nació como un juego muy simple era solo oprimir con nuestro dedo en la pantalla de nuestro celular hacer unas pulsaciones y por solo pulsar con nuestro dedo estábamos acumulando puntos y esos puntos luego los pudieron cambiar por este token NOT COIN que en este momento cuesta 0.02181 dólares pero miremoslo en la línea de tiempo miren como esto ha crecido los que vendieron esos tokens apenas fue el lanzamiento y empezó a caer se van a arrepentir se están arrepintiendo porque miren lo que pasó con el token en la línea de tiempo y ahora miren como subió los que vendieron cuando fue el lanzamiento vendieron aquí a 0.010 y en este momento está al doble entonces ya se perdieron una gran parte de esa subida y entonces esto se los encuentro y se los ilustro para que vean el potencial de la información que les quiero compartir en el día de hoy entonces este primer juego se llama Hamster Combat para lo cual pues si quiero mostrarles en el celular directamente recuerden que lo que hago es entrar aquí en la lupa y coloco Hamster perdón Hamster Combat y aquí ya lo puedo empezar a jugar entonces voy a ponerlo acá en el centro de la pantalla para que usted vea como simplemente le doy Play esto lo estoy haciendo en mi celular para que ustedes se den cuenta pues fácilmente lo que hice fue exportar la pantalla de mi celular a el escritorio a mi computador y poderlo ver un poco más grande porque en el celular no se alcanza a apreciar no voy a explicar de que va cada juego como se juega como se gana porque sería un video de 3 horas y la idea es solo mostrarles el que el que si ustedes quieren que haga un video específico para cada juego lo podemos hacer sin ningún problema con una votación alta si hay más de 100 manos diciendo video de Hamster Combat lo hacemos entonces este es el primer videojuego con el que simplemente con hacer esto mire que es pulsar en la pantalla estoy acumulando tokens entre más rápido pulsa aquí estoy utilizando 3 dedos para pulsar muy rápido miren como sube esto y ya ha subido a nivel platino 338 mil puntos en unos minutos porque llevo apenas como una hora haciendo este proceso no lo voy a hacer más porque sería aquí cuando veamos en el video específico de Hamster Combat les voy a enseñar como minar como ganar con referidos como aplicar el Air para potenciar las ganancias etcétera entonces cerramos este juego y vamos al segundo entonces para ello voy a tomar aquí la lista y el segundo se llama GameApp entonces vengo acá a mi a mi celular a mi celular y en la en la busque en la lupita de buscador pongo GameApp mirenlo es este entonces le doy PlayOnChain y es el mismo proceso aquí voy a tener que eh tocar en el centro de la pantalla varias veces para hacer que esa cadena baje y conforme va bajando la cadena estoy recibiendo puntos que más adelante esos puntos los voy a poder cambiar por el token nativo del juego Shane Game y eso es lo importante de este juego no es ver como ese proceso de en el cual se está haciendo para que ustedes lo entiendan esto es como si estuviéramos haciendo una prueba de que hay alguien ahí utilizando la aplicación así como existe la prueba de trabajo la prueba de staking la prueba de desempeño la prueba de ubicación geográfica etcétera pues esta es una prueba de que hay alguien interactuando que hay un usuario una persona real interactuando con la aplicación y así es que eh se 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 obtienen estas recompensas que luego las vamos a cambiar vemos que se bloqueó cuando esto le suceda vienen acá arriba a estos tres botones y le dan reload page para que pues mejore la conectividad parece que este juego ya se está empezando a masificar entonces por eso estamos teniendo este problema vamos a saltarnos al tercero y lo dejamos de últimas con eso le damos tiempo de que si hay algún tipo de error lo podamos subsanar y más adelante este es el segundo game app ahora vamos al tercero que es de este exchange llamado eh eh c cx.io del cual ya hemos hablado aquí en el canal eh para que usted se ubique este este token es de un exchange centralizado que nació antes que Binance no ha crecido tanto como Binance pero si sigue siendo relevante e importante entonces colocamos aquí eh colocamos aquí el el nombre del bot como yo les decía eh yo ya organice esto para no demorarnos tanto yo simplemente vengo a mi carpeta de juegos y aquí ya lo encuentro entonces el que vamos a utilizar en este momento es este cx.io entro en Startup y de esta manera eh ya simplemente por tocar si ustedes alcanzan a escuchar se escucha el vibrador del celular con el cual estoy reclamando puntos cx.p entre más pulse usted y más rápido lo haga pues más puntos se está reclamando como se los dije también la idea es hacer un video única y exclusivamente para esta oportunidad con este exchange cx.io y aquí usted al final simplemente reclama los tokens y ahí va acumulando sus tokens de plataforma vámonos con el tercero entramos de nuevo aquí en juegos y sigamos con este orden para no perdernos catizen es un juego de gatitos con el cual simplemente lo que estamos haciendo es el mismo proceso de recolectar ya he ganado aquí 203.724 tokens los colecciono y la idea es que aquí simplemente estamos interactuando con los gatitos si ustedes se dan cuenta estamos pulsando en la pantalla para jugar interactuar con estos gatitos aparte de eso tenemos esta ruleta en la cual podemos participar de premios por por estar interactuando con el videojuego que también lo repito lo podemos simplemente hacer en otro en otro video específico para sacarle el máximo provecho a este saltemos de una al siguiente entonces venimos acá a la carpeta de juegos chain game ya este es el que nos había generado un error vamos a ver si ahora si está disponible como les decía era simplemente esperar si ya está disponible aquí le doy continuar continuar y recuerden que por compartir su enlace referido van a obtener un 10% de bonus por compartir la información con otras personas yo como les dije les dejo los enlaces de referido del canal por si lo quieren apoyar y aquí el proceso es igual tocar tocar y tocar la pantalla hasta que hacemos que la cadena baje ese es el proceso no me voy a detener a explicarlo uno por uno simplemente les doy los enlaces para que cuando hagamos un video específico de chain game podamos verlo en detalle seguimos con coin crypto games aquí venimos en let's play y es muy parecida a la la mecánica este es coin crypto game así se llama el juego y el proceso es darle click aquí en spin ponerla la ruleta y estamos obteniendo coins por hacer el proceso también hay unos tips y unas recomendaciones que se los explicaré en el video específico la idea es que esos videos los podemos hacer cortos de unos 10 minutos para que pues explique cómo sacarle el máximo provecho aquí lo importante de hoy es que usted tome el enlace referido real para que usted no se vaya a un enlace de bots o de algunos hackers que están utilizando este boom y esta información para ya sea para que se suscriba la gente debajo de ellos o para que también expongan acceso a la wallet de telegram y ahí por eso los invito a que tengan mucho cuidado con esto porque hay demasiado hacker y hay gente muy habilidosa programando dentro de telegram que nos lleva años luz en este proceso y uno puede fácilmente caer en una estafa y eso es lo que no queremos el siguiente se llama GAMI y aquí le damos clic en Open App ahí está cargando la aplicación como ustedes lo pueden ver aquí se puede hacer bastantes interacciones para hacer minado para hacer error entonces lo más importante es empezar a hacer el minado el minado lo hacemos como lo como lo muestra ahí en pantalla estamos haciendo el minado simplemente por abrir la app y dejarla ahí también tenemos una opción de minar error wattdrop y la wallet pasamos al siguiente yo también les dejo los enlaces en la descripción del video recuerden para que vayan a la fija y no vayan a ir a un scam o un bot seguimos con sit esta opción nos va a permitir también es una especie de minado aquí abrimos la opción con start y vamos a abrir la aplicación recuerde que cuando uno no está usando el enlace directo o el enlace real lo pueden estar llevando a un sitio gemelo o un sitio de phishing por eso les hago tanto hincapié en que los enlaces tengan mucho cuidado con los enlaces ya para aquí empezamos con solo darle clic en claim empezamos a reclamar miren ahí ya estamos reclamando entonces básicamente estos son aplicaciones que lo único que nos piden es abrir la app y interactuar demostrar que estamos ahí interactuando también tiene la posibilidad de cumplir estas misiones de hacer un boost con los premios y las recompensas que estamos obteniendo recomendarlos a los amigos y una serie de apps que lo veremos en el video ya que hagamos para el juego en específico seguimos con moviverse que es como traer los videojuegos a la experiencia de usuario dentro de telegram es el primer proyecto que logra hacer esto y por eso realmente capturó muchísimo la atención de inversores y de usuarios que están muy interesados en invertir en estas plataformas así simplemente le damos en play now y vemos como mobiverse también nos ofrece la opción de minar recuerden que todos los celulares tienen gpu y gpu es el hardware especializado para el minado esto es lo que ha hecho que nvidia el mayor fabricante de gpu y de mejor calidad pues tenga una posición increíble en el mercado y por eso está enfocado en móviles porque nuestros celulares tienen una capacidad de procesamiento de minado que ninguno de nosotros estamos usando entonces esta es como la interacción para que entendamos por qué se está volcando todo hacia telegram y volcando todo hacia nuestro smartphone porque el hardware que tiene nuestro smartphone está siendo subutilizado y hay un poder de cómputo de minado ahí enorme que aquí se podría explotar entonces este es moviverse también les dejo el enlace en la descripción del video y vamos a seguir con el último que se llama hamster combat con el cual simplemente le damos clic aquí en play y ya vamos a poder abrirlo e interactuar con él entonces este es con el que habíamos empezado el video no le había dicho el nombre se llama hamster combat esto es como simplemente tocar pulsar la pantalla en esta zona donde está el hamster miren solo le doy clic o con los dedos estoy pulsando y ya estoy esto es la información que quería compartirles en el día de hoy porque les digo que es importante que usted tenga cuidado con los enlaces voy a mostrárselo aquí si yo escribo hamster miren ya todas las opciones que están empezando esta es una opción de un hacker ya esta debe ser otra y entonces ya están creando sitios falsos para empezar a traer gente hacia allá para robarnos nuestras fases semillas y las tenemos por ahí y de pronto hackearnos el telegram y obtener información de ahí que por eso es importante que yo le digo a usted que utilice solo los enlaces oficiales si yo pongo catizen mire ya cuantas opciones hay aquí que no son las originales no son el sitio real por eso tenga mucho cuidado con los enlaces y esta es la recomendación más importante ya para cerrar entonces como les decía a comienzo aquí se puede ganar dinero real tokens reales utilizando nuestro celular y telegram entonces con esta información me despido espero que las votaciones sean altas para saber con cual video empezamos son 10 opciones las que les estoy compartiendo la comunidad decide entre más votos tenga uno de estos juegos ese será el primer video que haré para que ustedes tengan todos los tips y la información necesaria para sacarle el máximo provecho hasta aquí el video de hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos